De una vez y por todas, ayer de una vez y por todas, el PLD formalmente seleccionó al Presidente del Partido y al Secretario General. Además, los miembros del Comité Político fueron seleccionados. En un escrutinio reducido, un escrutinio interesado, fueron elegidos los miembros del Comité Político, el Secretario General y el Presidente. Digo con un método reducido y con un método amañado porque todos recordamos que las últimas elecciones recientes del Partido de Liberación Dominicana fueron elecciones internas en donde podían sufragar todos los miembros. Es decir, la militancia del PLD podía votar en los últimos procesos internos celebrados, los últimos congresos celebrados. Si no mal recuerdan ustedes, amigas y amigos, incluso las elecciones para elegir el candidato presidencial fueron elecciones que se realizaron con un padrón abierto de la Junta Central Electoral. Si no mal recordamos y recordamos el desorden que se materializó, también recordamos las elecciones de Danilo cuando aspiró a la presidencia. Bueno, todo en aquel entonces podían sufragar los miembros del partido. Bueno, el PLD perdió las elecciones y de un momento a otro decidieron cambiar el proceso de elección. Y pasó lo que se veía venir, no existió ninguna sorpresa, nadie se sorprendió en tal sentido porque todos sabíamos que Danilo Medina iba a ser elegido presidente. No hay ninguna sorpresa, todos lo sabemos. El caso de Charlie Mariotti yo creo que es una muy buena elección porque Charlie es una persona contestataria, no tiene un perfil cuestionado y va a ser el trabajo que hace falta, que es llamar la atención, criticar y ser frontal en la oposición. Pero en lo que tiene que ver con las demás escogencias, definitivamente el Congreso fue un fiasco, fue un fiasco y no creo que el partido de la liberación dominicana haya salido fortalecido de este Congreso, bajo ninguna circunstancia. El PLD no salió fortalecido. Hubiera salido fortalecido si se hubiese materializado una gran renovación, pero no hubo tal renovación. Por ejemplo, en el caso de los miembros del Comité Político fueron ratificados en más de un 90% y le anexaron unos cuantos más. Los miembros del Comité Central fueron ratificados y lo aumentaron a mil miembros y así sucesivamente. Entonces, no ha habido tal renovación. No ha habido tal renovación. El Partido de Liberación Dominicana retrocedió años luz atrás, cuando comenzó, cuando se fundó, que era un partido de cuadros. Volvió a ser lo que era antes y se dio señal, una señal negativa de que ya no es un partido de masas. Porque si tú vienes de realizar escrutinios abiertos en donde podían votar toda la militancia, dejando atrás los cuadros y tú caes en lo mismo de años atrás, entonces estás retrocediendo como entidad política. En vez de avanzar estás volviendo atrás. Entonces, por ello es que creo que el PLD no ha salido fortalecido de este Congreso. Bueno, pero ya es una realidad. Ahora surge la gran pregunta. Y la pregunta se la hacemos a ustedes también. Se la hago a ustedes también. La hago porque el presidente Danilo Medina, Temístocles Montaz y el propio Charlie Mariotti, quien ha sido seleccionado como secretario general, han dicho que el PLD vuelve al poder en el 2024. ¿Volverá al poder el PLD en el 2024? ¿Las condiciones se están dando para que el PLD vuelva al poder? En las condiciones actuales el PLD puede volver a dirigir el país. ¿Al PLD le hace falta volver a conectar con la sociedad dominicana? ¿Al PLD le hace falta dejar el resentimiento y hacer un acuerdo táctico con Leónel Fernández y la fuerza del pueblo? ¿O puede el PLD volver al poder en las actuales circunstancias, en las actuales condiciones? ¿Puede Danilo Medina llevar el PLD llevar el PLD al poder? ¿Lo puede llevar el presidente Danilo Medina, ahora como presidente del partido? Y nos preguntaríamos, y nos preguntaríamos, bueno, pero el presidente Danilo Medina ganó las elecciones en dos ocasiones y llevó al PLD al poder. Era otra coyuntura, ¿verdad? Pero el presidente Danilo Medina no estaba inmerso en tantas contradicciones, ni estaba lleno de acusaciones de corrupción como en la actualidad. ¿Puede el PLD volver al PLD volver al poder? Esa es una gran interrogante, es una gran pregunta que la dejaremos en el aire para que nosotros a través del tiempo, a través de los días, a través de los meses, podamos responderla, amigas y amigos. Eso lo responderemos a través de los meses. Va a influir el manejo del gobierno, va a influir el manejo del presidente Luis Abinaderio del gobierno. Y, sobre todo, la unificación que pueda darse con la fuerza del pueblo. También eso va a ser determinante para que el PLD pueda volver al poder. Nadie en la historia de la política contemporánea ha podido ganar una elección dividida. Nadie. y el PLD, el PLD, el PLD está dividido. Tres senadores partieron a la fuerza del pueblo. Varios diputados, más de 20 alcaldes y más de 20 mil dirigentes se fueron. Esto, después que la fuerza del pueblo ya estaba formada, y después de haberse ido el primer grueso, ¿eh? O sea, que la situación no es tan fácil, amigas y amigos. Pero vamos a darle tiempo al tiempo. En política todo es posible, el tiempo pasa, y las coyunturas serán determinantes, y lo que pase en el transcurrir de estos años. Amigas y amigos televidentes, vamos a cambiar radicalmente de tema. Y esto me llama mucho la atención. Ha sido un gran problema, ha sido un gran problema para el Estado desembolsar las prestaciones laborales a los empleados, a los ciudadanos que han sido cancelados del tren gubernamental.